hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a hacer este look que realmente ahorita todavía no sé cómo se va a llamar en el título ya lo vieron pero por lo pronto vamos a empezar con esta paleta de adara wonderful forest y este bellecito medio frío para sellar todo el párpado móvil yo preparé con base y corrector pero no había sellado entonces con este vamos a sellar después tomamos este como celestito medio agua medio raro y vamos a hacer una pequeña transición por todo el largo del área de la cuenca y nos enfocamos en la esquina exterior también del ojo vamos a alargar un poquito esa sombra que no quede como muy redondo sino que esté un poquito como triangular por decirlo de alguna manera después vamos a tomar este metálico que también es como medio agua medio celeste y lo vamos a aplicar por todo el párpado móvil yo lo estoy aplicando directamente con mi dedito porque así tengo mayor pigmentación con las sombras metálicas pero ustedes pueden hacerlo como ustedes se les facilite más una vez aplicada esta sombra vamos a difuminar para que no se vean líneas como muy gruesas y que se vea todo como uniforme y como smokey todo y pues aquí cuidado moví un poquito la cámara después con este colorcito que es como un grisecito cafecito más o menos vamos a dar un poco un toque de como duo crummy por llamarlo de alguna manera en la primer parte de mi párpado móvil empezando el lagrimal hacia pues más o menos un tercio de mi ojo difuminamos ambos colores metálicos nada más para que se vea todo combinadito difuminadito y con este cafecito que es un poquito más cálido vamos a dar una pasadita por la línea inferior de mis pestañas este es el único color que voy a aplicar aquí abajo después en chinamos y maquillamos pestañas naturales y con esta paleta de jaclyn hill esta sombra negra que se llama temptress vamos a hacer un pequeño delineado aquí realmente lo hice con sombra para hacerlo como un poquito más smokey no lo quería muy marcado y no lo llevé hacia mi lagrimal lo mantuve hasta como la mitad de mi párpado más o menos y ahora pestañas estas son las últimas que me quedan ya no tengo pestañas necesito ir a comprar son de la marca bloom y son double wispy y pues ahí más o menos no están muy grandes pero ahí más o menos por último vamos a aplicar labial este es de jasmine labelle el tono 03 y este es el look de hoy realmente es algo bien sencillo y lo hice bien rápido porque la mayoría de las cosas fueron con los dedos el atractivo principal fue con los dedos espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales nos vemos a la próxima bye bye